¿Qué los tiene raros? No se los tiene hundidos ¿Los tiene hundidos? Vale, este soy yo Cabronas Hola mis calvetes, ¿qué tal estáis? Aquí sin fallar en mi cita semanal con mis calvetes Que no te cuenten películas Ella te dio plantón, tu calvo no Bueno chicos, ¿qué tal lleváis el tema de conquistar el corazón de ella? Hay mucho corazón podrido por la vida, de verdad Cumple sus funciones de bombear sangre Pero lo que viene a ser de quererte Piquín, no te quiere nadie Te voy a decir que yo sí Piquín, no te quiere nadie Y menos ella Hoy chicos, poca broma con el vídeo que os traigo Porque vosotros sabéis que yo soy un youtuber de salón De estos de mazmorra De estos que se siente cómodo aquí Con los focos, la oscuridad del fondo Tengo ahí a los niños encerrados Tengo gatitos Luego mato un par de gatitos Y me voy a la cama No mates gatitos, nunca he matado un gatito Sabéis que mi hábitat es esta Pero de vez en cuando digo Voy a sacar a los piquinis a la calle ¿Os acordáis? Alguno de vosotros tiene perro Si tenéis perro me comprenderéis perfectamente Yo he tenido perro Tu perro puede que pase de ti durante todo el día Hasta que dices la frase mágica Vamos a la calle Que de repente parece que le han metido una transfusión de sangre Y tiene más vida ese perro que yo que sé Que cuatro pumas Pues chicos, el tito pico os saca de paseo Además que he traído una maravilla de juego Hay que intentar comer Sí, a ver si se me hace viral ya un puto vídeo Me cago en la puta, estoy todo el día trabajando Es un juego muy simple Cinco cuerpos, cinco personas Cinco bodies al descubierto Solo una de esas personas está chuzada Ha utilizado sustancias dopantes Reconocido públicamente por él No empecemos aquí con la caza de brujas Que no hay que cazar a las brujas Y demás cositas Los otros cuatro se entiende que son naturales Uno de ellos soy yo Hola que tal Hombre pico, tú tienes la masa muscular de un grillo No te mereces estar ahí en esa lista Porque hay mucho nivel Eh, yo aquí Soy el que hace los vídeos Yo decido quién sale y quién no Y si no estás de acuerdo Créate un canal Ahora en serio, yo ya sé perfectamente Que mi cuerpo no es tan avanzado como el suyo Pero la gracia era meterme ahí Para cuando opinasen de mi cuerpo Como las caras de todos estaban tapadas Decirle a la gente Eh, que ese soy yo Y así se joden Se joden porque después de dar una opinión negativa Sobre ese terrible body sensual Eh, luego me tiene que ver a 25 centímetros Mi cara de calvo furioso Y esa era la gracia Que la gente diese opiniones de mi cuerpo Y luego yo decirles Eh, que ese es mi cuerpo No te pases ni media, eh Los cinco participantes los voy a ir enseñando Este es uno Que es el jepeinado Este es otro Que es Badín Cabalera Este es Johnny Skywalker Que bueno, voy a hacer spoiler Este es el chuzado, ¿vale? Este es Eneco Batman Science Y este es el terrible body Del Tito Pico La gracia del juego es poner a un chuzado Que tampoco es que tenga un cuerpo descabellado En una foto que tampoco sale De una manera descabellada Y ponerlo con gente avanzada Y que no haya mucha diferencia Entonces la gracia del juego Era ver si la gente lograba Descubrir al chuzado Entre los supuestamente naturales Y esto fue lo que pasó Tú y yo nos vamos a la calle Guapo Ven, vamos Vale chicos, me dejes aquí en el medio Os voy a enseñar cinco cuerpos, ¿vale? Solo una de estas personas Ha utilizado sustancias dopantes Ah ¿Vale? ¿Sabéis lo que son sustancias dopantes? Sí Muy bien Muy bien Es un sustan... Tú dime, de estos cinco ¿Quién crees que ha utilizado sustancias dopantes? Este... ¿Ve pasando? No creo Este no cree Este sí Solo hay uno, ¿eh? Espérate a ver todos Ah, solo hay uno Solo hay uno ¿Este no, no? No Vale Este... ¿Este qué? Este quizás Claro, es que esto ya es difícil ya Este estrés ya es como... Si eso, ayudarla y eso ¿Qué opináis? ¿Este ha descartado o que no? Venga, este no Este tampoco ¿Este tampoco? ¿Por qué? ¿Qué le pasaste? Es que se ve que trabaja poco a poco O sea... Este se ve que sí Soy yo Se ve que trabaja poco a poco Y cómo no A ver, ya van a saber mucho de eso Voy con calma, ¿no? No, yo no me estreso entrenando, ¿no? Juego en la hostia bendita No, es que soy yo Porque yo como mucho chocolate ¿Este no? El que... Este Este descartado tampoco ¿Está llevando la voz cantante A ayudarla un poco o qué? Espera, es que... Depende por qué puede ser fisiculturista Este sí, parece que sí Este se ha metido más dopaje El dopado El dopado Que lo ha hecho públicamente Lo ha dicho públicamente Está entre estos dos Vale Pero es que puede Que uno sea fisiculturista Que tú Olvídate de eso Da igual Yo creo que este ¿Tú crees que es este? No, este es el dopado A ver, este... A ver, enseñadlo a la cámara Este está haciendo fuerza Ten en cuenta eso Y el otro está relajado Yo creo que este Es este Venga, votación final ¿Este o este? Este, güey Es este Es que yo también votaría por este Muy bien Muy bien Muy bien Lo habéis aceptado O sea que este, como has dicho Que entrena poco Sí Este entrena poco Que va a su ritmo Va a su ritmo Pues nada, chicos Muchas gracias, ¿vale? Sí, de verdad Venga, hasta luego Vale, chicas Me dejáis en el medio, porfa Sí Os voy a enseñar Cinco cuerpos ¿Vale? Y solo una de estas personas Utiliza sustancias dopantes Vale ¿Sabéis lo que son sustancias dopantes? Sí ¿Qué son? Como que te metes Para que puedas tener Más masa muscular De repente ¿Y qué te metes? Testosterona Muy bien Joder Están puestos, eh Están puestísimos Una persona de estas Ostras, esta Vale ¿Tiene dudas de este? Yo también estoy ¿Este es posible? O si no, mejor Ir descartando El que fijo Que no utiliza Vale, este no utiliza nada ¿Y este por qué? Pues este igual tiene Las venas O sea, si te fijas O sea, enséñalo ¿Este? Sí ¿Y por qué crees que no? Y bueno, las piernas Igual sí Porque los anguñáis Los tiene un poco raros ¿Por qué los tiene raros? No sé, los tiene hundidos ¿Los tiene hundidos? Hombre, es que está sentado el pobre ¿Entonces este fijo que no? Sí Vale, este soy yo Cabronas Tengo los adornales hundidos, eh Atento, me voy a casa a llorar A mí siempre me descartan rápido, macho Es que No, a ver, a ver Es bastante más natural Sí, porque este, por ejemplo Este, vale Tienen dudas de este Tienen las venas súper, súper marcadas Y Pero está haciendo fuerza también, eh Yo cuando hago fuerza Me pongo muy poderoso también, eh Cuando hago fuerza Me pongo muy poderoso también, eh Este O sea, este fijo que no, tampoco No sé Vale, este Descartado Este, por ejemplo Sí que también Enseñalo Enseñalo De este ¿De que sí? Sí Pero si tiene también las venas O sea, está bien ¿Pero qué es lo que os indica sospechar? ¿Por qué sospecháis? Que no esté Si está muy definido Si está demasiado definido ¿No? Vale Entonces este posible candidato a que sí Entonces ¿Y descartando de estos dos? Este descartaría Este descartado Sergio peinado No está suficientemente fuerte Y de estos dos Enseñadlo, porfa Vale Tienen dudas entre estos dos ¿Cuál dirías? Tienes que elegir Ahora os voy a decir Os voy a dar una pista Sí que está entre estos dos, ¿vale? O sea, que vais bien Es que Este está haciendo fuerza Hay que tener en cuenta Y este está en plan de chill O sea que Claro, este está relajado Y aún así mira cómo se ve, ¿eh? Y se le ven todas las venas y Ya Lo de las venas hace sospechar un montón Lo de las venas Vale Es que este está haciendo muchísima fuerza Vale, pues Elegí, chicas Este descartó Nos quedamos Hostia, habéis acertado Muy bien Muy bien Pues de dos, dos, ¿eh? Todo el mundo lo acierta Y eso que he puesto uno Que es dopado Que lo ha reconociado públicamente Sí Pero tampoco es un caso extremo Que digas Buah, es que se nota demasiado No, hay algunas O sea, que por ejemplo Entre este y este Pues podría ayudar a la gente Entre estos dos Sí Pero no, no, muy bien Oye, tenía muchas gracias, ¿eh? Yo ahora me peino también Chicos, me pongo en el medio Si no os importa Sí Solo una de estas personas Utiliza sustancias dopantes Vale ¿Sabéis lo que son las sustancias dopantes? O a qué se considera Sí, para el ejercicio Para aumentar Sí ¿Qué tipo de sustancias son? ¿Sabéis? Esteroides Esteroides Todo esto, ¿no? Vale Muy bien Pues os la voy pasando Vale, eso la miro yo primero Y elijo Bueno, entre los dos Si queréis Pues mira, yo te voy dando Toma Alvarito Voy mirando tú esas Lo que mejor podéis hacer Es ir descartando En plan, este seguro que no Porque solo es una persona De las cinco, ¿vale? Y uno de aquellos Yo creo Vamos a hacerlo entre los dos Este no Se ve muy finito Vale Descartaos el geo peinado ¿Este por qué no? Este tampoco También ¿Por qué no? Este no Se ve más de ejercicio Y no de De poco ejercicio Y mucho volumen Este soy yo Y el volumen Así Vale Estos brazos no son normales Pero Este no es el Fasenegere No, este es Vadim Cabalera Pero son Gente referentes del fitness O sea, de YouTube ¿Vale? No son más famosos Yo me descargo más por este Si tengo que decidir a alguien Yo diría que Que ese De momento No, yo me decanto por este El chuzado este Sí El que ha hecho trampa Hácelo consensuado Si queréis Tenemos que elegir uno entre los dos Venga Bueno, no, no, no Venga, no Votación independiente ¿Tú dices este? Sí, yo igual dices ¿También? ¿Coincidimos? Sí, consensuado Vale, pues dicen este ¿Sabéis quién es? ¿No? Este ¿Este? Este es el chuzado Además que lo ha reconociado públicamente ¿Lo te bajas? ¿Ah, sí, eh? Este es el chuzado Muchas gracias, chicos Pues nada Otra vez será Encantado, eh Gracias, eh Que vaya bien Venga, hasta luego ¿Puedo poner en el medio? De momento van tres personas ya Que han participado ¿Te das cuenta de que no tenemos ni una idea? Vamos, es como Pero da igual Da igual Mejor Yo Yo pensé Pero bueno, da igual Es opinar sobre físicos Son cinco personas Cinco cuerpos Y solo uno de ellos Utiliza sustancias lopantes ¿Y podemos verlas antes de grabar? Claro, claro No, no, ya estamos grabando Ah, vale Saluda Están viendo miles de personas No, solo tienes que ir descartando Quien creéis que fijo Quien utiliza Y solo una persona utiliza Los esteroides Una de los cinco Entonces, os lo paso Puntate si quieres Ah, mira, esta Que chique está él, ¿no? ¿Cuál? Enséñala No, 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 no Pero lo estoy hablando de su estilo De la... Pero enséñala, enséñala De la postura No, no, no Enséñala La postura Bueno Esto es muy chic ¿Pero qué le pasa a esta postura? Se refiere a esta? No es muy chic ¿Qué quieres decir? Que es horrible la postura Ah, como muy burdo, ¿no? Sí Muy vulgar Sí, muy vulgar Muy vulgar Pues este soy yo Anda ya ¿De verdad? ¿Y por qué te pones ahí la mano? Porque me da vergüenza salir con mucho paquete Y era para taparlo O sea que soy burdo, ¿no? Y sobero Vale, vale, vale Venga No, pero aquí la cosa no es juzgar la postura Es juzgar quien utiliza Pero esto, entre esto y tú con la ropa No hubieras podido adivinar No, porque ahora peso más Ahora peso unos cuantos kilos más Esto fue en verano Pero aquí la cuestión es adivinar quién utiliza No juzgar las posturas No criticar las posturas del pobre chaval Pero no me pude... Vale, ir descartando Ah, vale ¿Este utiliza? No, este no Vale, yo no utilizo Este yo creo que tampoco Vale, Sergio Peinado no utiliza Este lo estoy dudando, ¿tú? Y yo diría que este no ¿Este tampoco? Este tampoco ¿Lo descartas, fijo? No, yo no lo descarto Bueno, podéis tener opiniones diferentes Yo dudo entre estos tres, fíjate Vale, enseñadlo a la cámara, por favor Dudan entre esos tres, vale Y descartando ¿Ves qué más fácil descartar? ¿Tú descartas este, no? Uno que digas seguro que no Bueno, es que estos tres ya... No, estos tres estamos dudando Estos tres ya tienen un buen nivel, ¿eh? ¿Descartamos este? ¿Este? Venga, va Descartado Y entre estos dos... Vale Este está como demasiado... Pero ese está haciendo fuerza, ¿eh? Que tenedlo en cuenta eso, ¿eh? Es de rara Ese está tan relajado, ¿eh? Bueno, que no te hay que condicionar la respuesta Bueno, este lleva... Come... Dope, ¿no? ¿Este crees que se ha dopado? ¿Creéis que es este? No sé Entre este y este Este está haciendo fuerza Puede que sí ese Habéis adivinado Muy bien Muy bien Muy bien No, ¿y tú? Muy bien, no, no ¿La habéis adivinado? No hay premio, ¿no? No hay premio, ¿no? No hay premio, nada Buenas, chicas Muchas gracias, ¿vale? Bueno, no nos haces una pa... No, no nos haces... No, que ya no estoy como en la foto Ahora estoy más tapado Vale Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿dónde lo que hemos adivinado? Espera, que corto A ver Solo una persona de estas Utiliza sustencias dopantes ¿Vale? Y descartando los que creéis que fijo que no Os lo doy a vosotros Y ayúdales si quieres Y descartando Este no ¿Cuál? Este Este no Descartado ¿Motivo? No parece... No está muy hinchao No está muy hinchao No se han notado muchas las venas Este tampoco ¿Y este qué le pasa? Que no está tan hinchao Vale, este soy yo Yo creo que este tampoco ¿Cuál es? Este No, porque este está muy definido Vale O sea, cuando creéis que usan sustancias Cuando están muy hinchaos Si, no Si están muy definidos No Marquemos muchas las venas Yo creo que este No jodas Este descartado también Yo creo este Y eligen este ¿Seguro? Yo creo que sí Pues el dopado es este Es una chanta Yo para que no se le nota mucho Es un dopado un poco justito Pero es este Pues nada chicos Muchas gracias Gracias Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Dadle mucho amor Por favor Que a mí me cuesta salir a la calle Es ponerme al sol Se me quema la calva Es un peligro para los demás Conciudadanos Porque refleja Brilla mi calva Y deslumbra los ojos Voy rompiendo retinas Espero chicos Que os haya gustado mucho el vídeo Muchas gracias por el apoyo Que le estáis dando al canal De verdad Os voy a llevar aquí En este corazón De persona desalmada Que está completamente podrido Chicos Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los calvos malvados Pinchad aquí Como siempre os digo chicos Muchas gracias por verme Un saludo Un abrazo Y hasta Blaga